Presentan ANCAP Zalandí del Sí y todo útil. Presentan sus trabajos para debutar en el torneo nacional de OFI. Combustibles, super gas, lubricantes, gobería, lavadero, mini market. Las 24 horas a su servicio. Berro y Alvariza, teléfono 4367-8366. Todo en todo útil. En Berro y Estieserán, además de tienda, bazar, juguetería, ahora también somos Autoservice. Totalmente renovado. Más productos, mejores precios, mayor comodidad y todos los días, ofertas insuperables. Reparto a domicilio. Aquí lo encontrás todo. Todo útil. 344-367-9864 o 092-253-567. Se entregó el homicida del hombre de 38 años, acontecido el 1 de enero en la localidad de La Paloma. Aparentemente, luego de ultimarlo con un disparo de arma de fuego, tiró el rifle en aguas del Río Negro, viajó a Montevideo, donde allí se entregó. La Fiscalía dispuso 120 días de prisión efectiva mientras se aguarda el juicio. Estamos en la primera fase del proceso penal, que fue la formalización de la investigación, que fue lo que se hizo en el día de hoy, en audiencia. Se formalizó a esta persona, es un joven de 22 años, sin antecedentes penales, por un delito de homicidio. Es un delito de homicidio agravado por el uso de arma, en reiteración real, con un delito de participación en riñe. Esa es la calificación por la que fue formalizado, pero no condenado. Estamos recién, se lo sujetó al proceso, y bueno, después están todas las posibilidades de llegar a un acuerdo abreviado o eventualmente ir a juicio. En este caso, se lo formalizó con una medida cautelar de prisión preventiva por el plazo de 120 días, que era lo que había solicitado la Fiscalía. ¿Prisión efectiva? Prisión efectiva, sí, sí. ¿Aún no se sabe dónde va a llevar esa pandemia? No, eso no es resorte de la Fiscalía, tampoco lo es del Poder Judicial, eso es resorte del INR, que determinará el lugar de reclusión del joven. ¿Se pudo vallar el arma? No, el arma se continúa, o sea, la investigación continúa, ¿verdad? Y una de las puntas de esta investigación es procurar la obtención del arma y, bueno, y se están haciendo en este momento rastrillajes en la zona, se siguen haciendo rastrillajes que se iniciaron el día del hecho, además de estar trabajando la policía en posibles hipótesis de que pudo haber hecho con el arma, en eso se sigue trabajando. ¿El muchacho confesó? Bueno, él dio una versión de los hechos, o sea, declaró, no se negó a declarar y, bueno, la versión del hecho que él da de este episodio habla de que no disparó intencionalmente, pero, bueno, eso es parte de la investigación, la Fiscalía, por otro lado, tiene otros elementos para sostener que el disparo fue intencional y que la intención fue de dar muerte a la persona y por eso le imputó el delito de homicidio. Ahora, ¿lo único que resta es esperar a la fecha del juicio o un juicio breve, digamos? Sí, sí, las posibilidades son esas. La Fiscalía, obviamente, va a continuar completando la investigación y, bueno, probablemente, si no hay un acuerdo entre las partes, iremos a juicio posiblemente dentro del plazo de 120 días. Esa es la aspiración. Igual quedan diligencias, hay pericias pendientes de balística, forense incluso. Bueno, de acuerdo a cómo avancen esas pericias es que vamos a ir avanzando en el juicio. Asimismo, la Fiscalía en el día de hoy también presentó una solicitud de formalización respecto a los otros partícipes en la riña. Son personas que no están detenidas y que, por lo tanto, la sede fijará a la audiencia cuando estime que corresponde. La Fiscalía solicitó habilitación de feria. Veremos si nos otorga la habilitación de feria y si no quedará para febrero. ¿Cuántas personas podrían ser? Son aproximadamente nueve personas más. Agrograslan Servicios Agrícolas y Forestales. Siembra, fertilización, laboreo pesado, movimiento de suelos, fubicación, forestación y ahora camión con chata para el traslado de maquinaria y cualquier tipo de carga. Comuníquese con nosotros al 099-367-553. Agrograslan Sarandí del G. Trabajando la tierra. Seguramente estas imágenes valen más que mil palabras. Son todos productos riquísimos con la calidad de lo artesanal. Con la reconocida excelencia de panadería La Plaza. Y ahora también tartas de verdura con base de calabaza y arrolladitos de espinaca. Biscochos, masas, tartas, pizzas, alfajores, postres y un sinfín de opciones para deleitar su paladar. Panadería La Plaza, Astia Sarán 451, teléfono 4367-8156. Lleve a su mesa la calidad de la mejor carne. Carnicería del G. Calidad, higiene y una cálida atención. También puede elegir lechón asado, vilareces empanadas prontas para freír, pollos faenados, en fin, delicias para su paladar. Visítenos, estamos en Martínez Matón de Isoza Bernadette. Carnicería del G. Envíos a domicilio llamando al 4367-9756. Bien, y atención a aquellos feriantes y artesanos que exponen su mercadería los sábados a la noche en el centro de la ciudad. Bueno, quedó suspendida esta actividad hasta el nuevo aviso. Esto se debe a las disposiciones y a las recomendaciones realizadas por el Comité Local de Emergencia para evitar aglomeraciones, ya que se han incrementado bastante los casos de COVID-19 aquí en nuestra ciudad, como ha pasado en todo el país. Recordemos que la feria se desarrolla alrededor de la plaza, convirtiéndose las calles del centro en peatonales. Bueno, sabremos en unos días más si la misma se vuelve a realizar luego de estos 10 días que fijó en principio el Comité Local de Emergencia. Lubricantes Móvil, el Mecánica JG de Javier García. Servicio integral para su automóvil. Lubricantes con superprotección para todo tipo de autos. Aceites sintéticos y biodegradables para motores náuticos. Mecánica JG. El Yauri 486, teléfono 4367-9799 o 099-367-876. Lentes de sol de alta gama y lentes de contacto en Óptica Sarandí. Las mejores marcas en armazones y cristales. Convenios con CEP, BPS y para jubilados y pensionistas, lentes y audífonos financiados hasta en 24 cuotas. Óptica Sarandí. Frente a la plaza, teléfono 4367-9039. En farmacia Ropiel, la mayor y mejor variedad en productos para su cuidado personal. Regalos, perfumería nacional e importada. Vinicajero Brow. Recarga de celulares Antel con un 25% de bonificación. Fórmulas homeopáticas y productos de belleza Matías González. Aceptamos tarjetas Master, Anda, Creditel y órdenes de BPS por medias y fajas elásticas. Todo esto y mucho más en Farmacia Ropiel. La mayor experiencia a su servicio. Olivia Garibaldi, teléfono 4367-9780. En el centro mismo del país, hay un lugar para descansar placenteramente. Refugios Hotel. Cómodas habitaciones, TV cable, aire acondicionado, desayuno incluido, zona wifi, estacionamiento privado y todos los servicios para hacer tu estadía más confortable. En Sarandí del G, Refugios Hotel. 25 años que hacen la diferencia. Bueno, hoy Sarandí del G y las selecciones de Sarandí del G se preparan para su participación en la Copa de Selecciones que comenzaría en el próximo mes. Las selecciones mayor y sub-17 de Sarandí del G comenzaron sus trabajos para seguramente el 5 de febrero debutar en el torneo nacional de OFI. De acuerdo al calendario de partidos que fueron fijados, en la primera fecha Sarandí del G recibe en nuestro estadio a Paso de los Toros, mientras que Durazno se mide con Flores. La segunda fecha, Durazno recibe a Sarandí del G, mientras que en Trinidad se mide en Flores y Paso de los Toros. La tercera fecha marca los encuentros entre Paso de los Toros y Flores y Durazno que recibe a Sarandí del G. En las próximas horas se estará confirmando si se mantiene la fecha del 5 de febrero como el comienzo del torneo o habrá algún corrimiento en las mismas. A ver, amigos, como siempre, de lunes a viernes estamos aquí para seguir informándoles. Hasta mañana, gracias. Presentaron ANCAP Sarandí del G y Todo Util.